Esto que trae Chicho de último momento, ¿se acuerdan del violento este, el portero? No, el portero no, que trompeó, atacó violentamente a un portero, a un empleado de seguridad del edificio. Este hombre no podía salir porque había vuelto de un viaje del extranjero. Acá están las imágenes. Bueno, información de último momento. Dictaron la detención domiciliaria del violento de Vicente López. Contanos, Chicho. Así es, Tato. A pedido del fiscal de Vicente López, Martín Gómez, la Justicia de Garantías de San Isidro ordenó que se haga efectiva la detención domiciliaria de Miguel Ángel Paz, el preparador físico de 40 años que agredió brutalmente a un hombre de seguridad, un custodio de seguridad, que le informaba que no podía salir del edificio situado en Olivos porque había vuelto a Estados Unidos. Hoy fue indagado por el fiscal Gómez por medio de una videoconferencia, porque el fiscal para evitar... Ah, está bien, está bien. No se quiere contagiar. No se quiere contagiar. Analizó diferentes formas, analizó ir con algunas, no sé, con guantes, con barbijo, pero decidieron finalmente hacerlo por videoconferencia. Y este hombre, Paz, reiteramos, de 40 años, dijo que su reacción fue desmedida, le pidió disculpas al custodio... A ver qué dijo, me interesa esto, qué dijo este hombre después de semejante golpiza, un papelón además que vio todo el país, bueno, lo comentó Alberto Fernández, de hecho a él lo llamó el loco, el loco dijo. Me arrepiento de lo que dice, sé que fue desmedido. ¿Cómo, desmedido? Dijo que en vez de pegarle, 17 piñas le pegó, que le tendría que haber pegado 14. Y hay otra cosa que... 13, ¿cuál era la medida justa? Hay otra cosa que llamó mucho la atención del fiscal Gómez, tanto fue que el hombre dijo que en ningún momento amenazó ni insultó al custodio. No, le pegó directamente. No, no, pero el audio del video... Dice otra cosa. Te voy a matar, le dice, o sea, una amenaza. Bueno, está bien, está bien, pero digo, no hacía falta. No hacía falta, exactamente. La cantidad de piña que le pegó, pobre hombre. Sí, y dijo que él está mal informado sobre el decreto de aislamiento ordenado por el gobierno. Él dijo que como no tenía, si bien había llegado a los Estados Unidos, como no tenía síntomas, pensó que él podía hacer ciertas actividades y que tuvo que salir para socorrer a su madre que había tenido un inconveniente. Ah, por eso lo mató a trompadas, le pegó tantas trompadas que le rompió el tabique al pobre... Bueno, el custodio ahora también está en aislamiento preventivo, porque como tuvo contacto con... Ah, encima se comió un aislamiento preventivo del custodio, ahora pobre hombre. Una fuerte lesión en el tabique, internado por un par de horas en el Hospital Municipal de Vicente López y después aislado en su domicilio va a estar este vigilador privado de Olivos. Y bueno, reiteramos, la justicia ordenó su detención domiciliaria, pero tiene, este es, Tato, solo la causa por lesiones y amenazas. Ah, porque hay otra por violentar la cuarentena. Exactamente, que eso está en la justicia federal, esa causa la tiene el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, que ordenó una serie de medidas y todavía no fijó la fecha para tomarle declaración indagatoria y tampoco declaración testimonial al custodio, va a esperar para los próximos días, quizá también haga como el fiscal Gómez que la haga por videoconferencia, pero lo cierto es que Paz, Miguel Ángel Paz, el vecino de 40 años, el violento que le pegó vallas trompadas al custodio, tiene dos causas penales, una por lesiones y amenazas y la otra por violar el decreto de aislamiento sanitario. Y encima el apellido es Paz, cosas de la vida, ¿no? Vamos a una pequeña tanda y seguimos muchísimo, nos queda por delante, estamos acá en la otra vuelta, dale. ¡Gracias!